Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de MarTV de la Casa de los Famosos. Vamos a hablar de la eliminación. Esta eliminación estuvo bastante polémica, empezando por el posicionamiento. Vimos que Pantera le dijo sus cuantas verdades a Marta Isabel Bolaños por meterse con la cultura guajira y decir que eran machistas. Luego nos fuimos directamente a la gala de eliminación, donde sorprendentemente Karen Sevillano fue la que salió primero de esta cuarto de eliminación con un 33.00% se fue directamente a su casa. Sorprendentemente rompió récord en menos de 24 horas. Luego de ella siguió Melfi con un 22.58% y regresó también a la casa a darla toda. Sorprendentemente estos dos fueron los que más votos tuvieron y casi los últimos en entrar a la placa la gente se puso fue las pilas a votar por ellos. Después de eso siguió Julián con un 12.43% el primero de los galácticos y sorprendentemente Camilo Pulgarín con un 10.69%. Muchos daban por hecho de que Camilo saliera el día de hoy, pero sorprendió. Después de Camilo Pulgarín, la siguiente salvada fue Marta Isabel con un 8.72%. Seguido de Sebastián y Malfi sacó un 4.68% en la votación. Así se convirtió en eliminada de la casa de los famosos. Obviamente un impacto muy fuerte para los galácticos que pierden en dos días seguidos a dos de sus integrantes. Primero Isabela y luego a Malfi Walker. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.